Venga, para allá vamos, al volcán. A ver si he hecho un jueguito. Bueno, vamos nosotros y otras 300.000 personas. No os penséis que vamos solos. Un día con tendencia baja. Sí, eso, sois de poca afluencia. Uy, mierda es. A ver si consigo un mapa en inglés. Que he preguntado a 20 personas. Me han dicho en la puerta, en la puerta. Y en la puerta solo había en japonés. Está el tema como para estar indagando luego en la puerta también. Ya vamos llegando. Mirad qué zona más bonita. Este es el Fortress Explorations, que te coges aquí un mapito, entonces te va llevando por unos pasillos y hay actividades así para hacer cositas. Si lo haces todo bien, luego el volcán echa fuego. Está libre. Hoy no llueve, pero hace un aire. En fin, otoño. Es que es lo que toca. Bueno.